Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, soy Jorge y con el tercer video de limpiando un calefón con vinagre. Les cuento que, como pueden ver, se invirtió el proceso del ciclo del vinagre colocando el biberón, la botella, del otro lado, o sea, en la salida de agua caliente, ¿sí? Para que tenga un proceso inverso y de esta manera puedo generar el vinagre de la parte más crítica que es ahí donde ven esos coditos, ahí, hacia abajo, ¿sí? Bueno, se puso también el flexible que estaba en el otro extremo, por supuesto, de este lado, para que se pueda drenar y para que no salpique. Entonces, en este momento está desconectado porque ya sacamos el botellón de salida e hicimos dos ciclos. Como ven, el vinagre está azul arriba porque ya está bastante usado, ¿no? Y esperemos que esto haya quedado muy bien y que no necesitemos salir a conseguir, bueno, más vinagre o peor aún tener que comprar un poco de ácido que, insisto, no es la idea y, bueno, nunca fue la idea. Bueno, la próxima vez, yo creo que vamos a ver si hay una próxima vez, vamos a ver la manera de inventar una pequeña bomba o ingresar producto, ya sea vinagre o jugo de limón en la cañería sin desmontar los flexibles del calefón. Bueno, pero tampoco es la idea. Sería bueno que esto haya quedado bien y los espero en el último video, ya con el calefón ensamblado y viendo los resultados, ¿sí? Bueno, muchas gracias por haberme acompañado y, bueno, éxitos en los proyectos y lo que quieran inventar.